Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La amibiasis es una enfermedad intestinal que se transmite por la contaminación del agua o de los alimentos con materia fecal. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. La amibiasis intestinal es una enfermedad que se produce cuando el individuo se contamina con la ameba entamoeba histolítica. Es una infección que se contrae por contaminación orofecal. Orofecal quiere decir contaminación por alimentos, bebidas contaminadas con materia fecal que se llevan a la boca y llegan entonces hasta el intestino. Allí se aloja entonces el parásito en el intestino, más que todo al nivel del colon, produce la infección y desarrolla la enfermedad. En muchos casos una enfermedad tan grave que puede producir hasta perforación del colon, que sería lo que conocemos comúnmente como una peritonitis. En casos más extremos el parásito puede atravesar este intestino y viajar a otros órganos del cuerpo. También puede producir entonces por esto amebiasis hepática, que sería a nivel del hígado, que es también no pues como tan prevalente, pero también se ha presentado casos. La forma leve de la amebiasis incluye náuseas, diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y fiebre ocasional. Es importante que cuando las personas presenten estos síntomas acudan al médico. En ciertos casos los médicos pues mandan un examen de laboratorio que se llama coprológico para evaluar si está la presencia o no del parásito. En otras ocasiones los médicos recetan purgantes, pero pues es muy importante mirar como la presencia o la ausencia, porque dependiendo del parásito presente en la materia fecal es el tipo de antiparasitario que el médico debe recetar. Personas que viven en el mismo sitio de pacientes infectados presentan un alto riesgo de contaminación, ya que los quistes de la ameba son muy resistentes, pudiendo contaminar objetos de uso común y sobrevivir en ellos durante varios días. Así que el 100% de las personas estamos propensos, porque muchas veces tenemos malas prácticas de higiene. Muchas veces las personas no lavan bien los alimentos, sobre todo las verduras, antes de prepararlos. No hacen un buen lavado de manos antes del momento de ingerir algún alimento. Bueno, y muchas otras prácticas de personas pues que no manipulan bien los alimentos, no tienen que ser solamente verduras y que con esto propagan la infección. La amebiasis intestinal se da sobre todo en países tropicales y climas cálidos con escasa higiene o acceso a agua potable.